...de Güero de Guanajuato, la número dos. Todavía no le acomodan el pretal, ganchos, ¿dónde están los ganchos? Gelacio, préstanos el tuyo. Ahí va, señoras y señores, viene. Y en el plano pidió, pobre, 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 sale. En la tierra del rincho, alzó de mal, y el Güero de Guanajuato. Se cae, cae, el guano, 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 el guano.